Llegó ex ministro, don Jorge Arrate, candidato presidencial también, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, bueno, inédito, desde el retorno a la democracia, una manifestación en apoyo al presidente, ¿no? No creo, no, yo en mi recuerdo y en mi experiencia siempre hubo momentos de manifestar el apoyo al presidente, con el presidente Allende era así, sin duda, y tengo la impresión que el dictador Pinochet hacía algo parecido, llamaba a su gente, la Junta, yo creo que... ¿Pero el retorno a la democracia no se ha visto una manifestación así de importante en el retorno a la democracia? No recuerdo en realidad, pero me parece absolutamente normal, particularmente con un presidente que ha sido acosado a través de los medios de comunicación controlados por la oposición, acosado desde el Congreso, que eso lo vemos todos los días en las páginas de los diarios. Miren los diarios de hoy, y ahí está, 3, 4, 5 flechazos contra el presidente. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es estar aquí y apoyarlo. ¿Qué le parece la manifestación? Ya vemos, no hay cifra oficial, pero vemos 2.000 personas, puede ser aproximadamente, ¿qué le parece? Me parece poco, yo creo que hay más, pero ojalá se junte más y más gente. ¿Y le parece que la gente ya viene a dar apoyo? Me parece muy bien, yo creo que es gente, particularmente una convocatoria en que no han participado los partidos políticos, creo que es muy bueno que surja desde las bases un llamado de estas características y por eso estoy aquí. ¿Y el presidente posiblemente salga a saludar? Eso no les sé decir, yo soy un simple ciudadano. Yo creo que la mayoría de la gente espera al menos eso. Sí, eso sí. Muchísimas gracias que estés muy bien, lo dejo entonces. Claro, Jorge Arrate, ex ministro también, ex candidato presidencial que viene a mostrar su apoyo. Gracias. 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 Gracias.